Lo que nosotros creemos es que lo que les pasa a las mujeres es que el alto nivel de adiconexina que tienen siempre les ayuda a prevenir esa enfermedad, por eso tienen menos incidencia de cáncer hepático. Lo que hemos observado es que los glucositores utilizan un mecanismo diferente, generan pseudópodos como extensiones de la célula, de la membrana, que van entrando en los diferentes canales y el núcleo va por delante, va tratando de meterse en alguno de estos canales. Tenemos que inaugurar la sección poniendo el foco una vez más en las desgracias de la ciencia en España. Un equipo liderado por los hermanos Kristen ha logrado la creación del primer genoma artificial bacteriano, denominado Cauloacter etensis 2.0. Él fue uno de los que acuñó el término genética molecular, teorizando con Francis Crick, el coautor de la doble, dice sobre cómo funcionaría el proceso de la expresión genética, descubriendo el RNA mensajero, eso por citar algunas cosas de la época dorada de la biología molecular. Esa duda, es decir, bueno, queremos sacar una firma específica, una señal en la microbiota, que sea capaz de discriminarnos a aquellos pacientes que tienen cáncer colorectal de aquellos que no lo tienen. Los microbios que tú tienes son distintos a los que yo tengo, ¿no? Y además, a eso hay que sumarle que esa microbiota cambia es muy importante. Doctor Crick, this is God. God, this is Doctor Crick. And Francis then says, oh, how wonderful to meet you. Now I can ask you the question, how do the imaginal discs of Drosophila work? God says, well, he said, we, you know, we took a little bit of this, we sort of stuck it to this. He says, you know, he says, we don't know how they work, but we've been building flies for hundreds of millions of years and we've had no complaints. Thank you very much. Thank you very much.